Este martes, 5 de octubre de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz se acerca a las 14.000 defunciones como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia una inversión superior a los 2.000 millones de pesos para la atención a daños carreteros en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Docentes indígenas exigen la destitución del jefe de sector en la Secretaría de Educación de Veracruz. Lo acusan por discriminación. Denuncian la operación de un grupo irregular dedicado a la seguridad privada en Jalapa. La posible publicación de una nueva norma oficial dejaría sin estudios a 630.000 alumnos del país y sin empleo a 99.000 personas, señala la Unión Nacional de Padres de Familia. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados con lluvias y chubascos en las cuencas de los ríos Tuxpan, Casones, Tecolutla, Actopan, Papaloapan y Coatzacoalcos, así como en la región de los Tuxlas. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx 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 Horacero.mx